En temporada navideña los regalos más populares son las mascotas, pero con el avanzar de los meses estos animales tienen un futuro incierto. Las cifras de abandono después de las fiestas decembrinas y la temporada de reyes son alarmantes. Se estima que 70% de las mascotas que son regaladas terminan en el abandono antes de cumplir el primer año. Un perro de casa que es dejado a su suerte no sobrevive más de 15 días en la calle y tiene una muerte violenta. Entonces lo que intentamos promover entre la sociedad poblana es que sepan que los animales no son una cosa, en consecuencia no son un regalo, son seres que sienten dolor, que sienten estrés y que lo ideal es cuidarlos, que no los utilicemos como un regalo, no son cosas y que lo ideal es que si queremos regalar un perro o un gato pues mejor que sea uno de peluche. No miden muchas veces ni siquiera el espacio, sino nada más se van por, ay se ve muy bonito, se ve muy tierno, sin pensar que es un perro que puede crecer, que necesita vacuna, que necesita esterilización como lo marca la ley. Las mascotas son un compromiso a largo plazo, por lo menos por más de 15 años, no son un juguete que se pueda abandonar a la primera de cambio. Entre los factores que generan el abandono después de las fiestas son los económicos y la pérdida del interés por el animal. Más allá de pensar en la raza, lo ideal es pensar si tenemos el tiempo, si tenemos la economía, si tenemos la disposición, pero lo más importante, si tenemos la responsabilidad de poder tener a un ser vivo por todo lo que resta de su vida. Las épocas en que hay más abandono son enero que son los regalos de diciembre, febrero que son los regalos de los reyes, marzo que son los regalos del 14 de febrero, así es como empezamos el año y los encontramos desnutridos, enfermos, cochinos, atropellados, muertos de miedo. Así que si usted planea regalar una mascota, debe ser una decisión consensuada con toda la familia. Tome en cuenta que está adquiriendo una responsabilidad y si usted no está preparado para hacerse cargo de ella, es mejor que no la adquiera. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.